Me pregunto, ¿crees que Dios consiente? ¿Ah? ¿Dios te consiente? Bueno, estaba en la cocina haciendo un rico arroz, mirando ese palo de aguacate, que ya la temporada pasó, la cosecha, la recogimos, y mirándola, mirándose afuera, por la ventana le digo, ¡ay Dios mío! Me comiera un rico aguacate con ese arroz. Y hoy que vine acá a Londril, de pal, estaban detrás de la casa, ¿sabes lo que veo en el piso? Un aguacate. Dios consciente, claro que sí, que Dios consciente. Y está, mire, madurito casi ya para mañana. Dios consciente, somos sus hijas, somos sus hijos. Aún las cositas más pequeñas, ¿qué pasa? Dios nos dice, estoy aquí, estoy escuchándote, te voy a consentir. Dios sí consciente. Shalom, shalom. Muy consentida.